Los diputados catalanes que integran la mayoría del bloque separatista presentaron un proyecto de ley que convoca un referendo para el 1 de octubre para decidir si se independizan de España. La particularidad de esta iniciativa es que en caso de ganar el sí en la consulta se declarará inmediatamente en un plazo de 48 horas posteriores al comicio justamente una ciudad o un país independiente. El proyecto de ley se basa en el derecho de autodeterminación de Naciones Unidas y del Tribunal de la Haya. El presidente de Cataluña dijo que el referendo es la única garantía para decidir el futuro de los catalanes y que ningún estado o institución puede frenar la voluntad de las personas. El gobierno español en manos del conservador Mariano Rajoy rechaza esta consulta aunque partidos políticos como Podemos apoyan la iniciativa porque la consideran perfectamente legítima. En caso de imponerse el no a la secesión se convocará a nuevas elecciones autónomas para elegir otro parlamento.